Y entonces, nuevamente muchísimas gracias. Gracias por conectarse a esta siguiente sesión, a este siguiente webinar de nuestra serie de Latin America Spinning Master Meetings. El día de hoy tenemos a un gran invitado, a Master Instructor José Ángel Lizárraga. Bienvenido José Ángel, muchas gracias por participar. Gracias por la invitación. Gracias. Hola a todos. Voy a aprovechar y voy a ponerlos a todos en silencio. En silencio en este momento se queda todo mundo. Solamente José y un servidor nos quedamos platicando. Ahí podrán ver también en las imágenes que está acompañándonos Master Instructor Lili Uribazo desde Miami y Fernando Acevedo desde Venezuela. Y Mari, María Galvez, como siempre, acompañándonos desde los oscuros pasillos de Zoom allá en Honduras. Por allá anda rondando en algún lado. Muchas gracias. Gracias otra vez por estar. Entonces, bueno, ya saben, las reglas del juego son las mismas. Todo mundo en silencio. Preguntas, cualquier cosa que quieran hacerle saber a José Ángel o a un servidor o cualquiera de los Masters, pueden hacerlo por medio del chat. Y al final vamos a dar 15 minutitos para contestar cualquier tipo de pregunta que tengamos ahí en el chat. Entonces, muchísimas gracias. Nuevamente, vamos a iniciar. José. Dime. Buenas tardes. Te encuentras en Mazatlán, en la playa. Disfrutando. Ahorita no estás en la playa, ¿verdad? Bueno, está a dos cuadras, tú dirás. Para mí todavía son buenos días, ¿eh? Ah, para ti son buenos días todavía. Sí. Excelente. Y entonces, la playa. ¿Cómo está la playa ahorita, José? ¿Hay gente, no hay gente? ¿Están escondidos o todos andan afuera asoleándose? No, ahorita ya aquí hay mucho turismo, la verdad. Creo que es el quinto fin de semana que Mazatlán está al full. Y pues sí, ya se ve un poquito más normal. Afortunadamente para nosotros ya los casos disminuyeron desde hace 10 días. Entonces, pensé yo que nos iba a perjudicar. Pero pensé que nos iba a perjudicar el hecho de que venían turistas. Pero no, todo está perfecto. Digo, todo va bajando. Entonces, pues, ahí vamos poco a poquito. Sí, qué curioso, ¿no? Que tengan más turismo y que hayan bajado los casos. Es increíble eso. Bueno, tenemos muchas situaciones que todavía no conocemos de este virus. Entonces, pues ahí se nos va a ir desarrollando poco a poquito esto. José, cuéntanos un poquito. Inició la pandemia, a ustedes les cayó igual que a todos más o menos en marzo. ¿Qué hace José Ángel cuando empieza esta pandemia? ¿Se encierra en su casa, se encierra en su gimnasio? Agarra su tabla de surpresas que tienes ahí atrás y se va a la playa. ¿Qué hizo José Ángel en esos momentos? Sí, cierto. Pues mira, al principio como no nos cerraron las playas, pues sí, pues sí, se iba a la playa. Creo que aquí, porque como es una ciudad muy chica, la verdad, se cerraban muchísimo antes los gimnasios por cuestión de la sociedad de aquí. Porque aquí un gimnasio es de gente, pues como muy conocida en la sociedad y pues empezaron a poner ellos en un poquito el desorden en encerrar. Y obviamente uno, pues para no quedarse atrás y no verse como que el malo de la película, pues cerró. Yo creo que yo sí cerré como 20 días antes de lo que realmente fue. Digo, yo la verdad, gracias a Dios, no me agarró esta pandemia sin deudas. De hecho, cuando empezó yo dije, bueno, tengo mis ahorros. Un mes que no genere nada está perfecto. Pero pues no, gracias a Dios, pues resultó. Empecé yo, como creo que les dije a ustedes, creo yo. Digo, no. No es para que me pongan una alfombra roja, pero creo que yo fui uno de los primeros a empezar a dar clases vía Zoom y vía Facebook. Y fue lo que ahí empezó. Yo la verdad, pues sí, les voy a ser sincero. A lo mejor fui muy criticado. Yo sí cobré creo que 50 pesos la clase. Entonces, pues ahí poco a poquito, pues empecé yo a generar un poco más de dinero. Y ya empecé yo con clases vía Zoom. Ya sea que yo trabajo muchísimo en la restauración de movimiento a través de la movilidad articular. Y empecé a dar también seminarios por Zoom. Y pues ahí, afortunadamente, pues no resentí tanto económicamente. Cuando a mí me pegó la pandemia, realmente fue cuando me cerraron las playas. Ahí sí, pues empezó todo esto que creo que todos hemos empezado, que hemos lidiado con nuestros demonios y descubierto muchas cosas que a lo mejor no sabíamos que teníamos. Porque así que tú digas que yo soy una persona que sale mucho, pues no. Digo, a mí la verdad, te puedo decir que mi vida es una pandemia. Lo único que sí me perjudicó bastante fue el no ir a la playa, el no ir a sopear, que para mí eso es como que mi terapia. Digo, tienes la vitamina D del sol, tienes la naturaleza, tienes la fortaleza del mar, como lo quieras llamar, contacto, naturaleza, universo, Dios, cual sea tus creencias. Digo, yo así lo veo. Ahí fue cuando realmente a José Ángel sí le pegó bastante. Pero económicamente, gracias a Dios, pues la gente, pues, ¿cómo se dice? Sí respondió bastante bien. De hecho, los que más me sorprendieron fue los del programa Spinning, digo, porque la verdad yo sí estoy un poquito ausente y la verdad sí tuve muy buena respuesta. Yo ya no pude seguir porque, gracias a Dios, empecé a tener muchísimo más trabajo. Y aparte, pues, como que no soy muy bueno para la tecnología y sí, la verdad, eran bastante malas mis clases de Zoom porque sí había demasiada interferencia. Entonces, la verdad, por respeto, dije yo, no, ¿sabes qué? No. Y no, y luego ya después empezaban los expertos en tecnología y dices, no, pues, ¿para qué hago yo ahí el ridículo? Mejor ya dije, no, gracias, que síganos, que se hagan todo esto de la tecnología. Y sí, la verdad es que sí, yo creo que todos, como instructores que hemos estado en esa situación, nos topamos con ese problema, ¿no? De que sí, pues, es que estábamos explorando caminos nuevos, haciendo cosas que nunca habíamos hecho. Yo todavía a la fecha platicaba hace algunos días con los muchachos, con Fernando, con Lili, con Mari, que les decía yo, es que es increíble que acabo de pasar dos días completos pegado en la computadora, pelándome los ojos, tuve que volver a usar mis lentes y lo único que saqué fue una hora de clase. Entonces, sí, sí, realmente es increíble y está difícil esto. Pero bueno, le vas agarrando la movida y conforme vas a avanzar. Bueno, yo, pues, podría decir que la ventaja que tengo es que yo sí abarco muchas cosas. Digo, yo sí, digo, tengo de dónde mucho cortar de lo que yo hago. Digo, yo trabajo mucho con atletas elite. Entonces, pues, sí me mantengo bastante, bastante activo, ¿no? Y a veces, pues, quisiera hacer más cosas, pero a veces, pues, le tengo que priorizar y tengo que dar prioridad a ciertas cosas, ¿no? Digo, el spinning para mí me encanta. Digo, la verdad, el spinning para mí es algo que me relaja bastante. Entonces, sí, la verdad, lo que hizo esta cuarentena fue otra vez reencontrarme con la spinner, que la verdad la tenía un poco olvidada. Eso, pues, qué bueno, qué bueno que estés encontrando otra vez el camino de regreso al spinning. Ojalá y nos puedas acompañar muchos años más y puedas estar pedaleando con nosotros y organizando eventos y todo lo demás que viene para el futuro del spinning, ¿verdad? Y entonces, cuéntanos un poquito, ahorita que hablabas de que tienes diferentes disciplinas, dentro de tu gimnasio, dentro de tu centro, ¿ahí mismo das, aparte de spinning, das alguna otra disciplina? Mira, lo que pasa es que, digo, para mí el decir disciplinas, pues, creo que no es la palabra que yo utilizo. Simplemente yo me baso en lo que hace un strength conditioning coach. Un strength conditioning coach agarra, analiza el deporte a través de lo que hace, el analiza el deporte, ve sus necesidades energéticas, ve sus necesidades de mover, ve las compensaciones que tiene el atleta, alumno, cliente, como le quiera llamar. Y a raíz de ese análisis, yo saco la programación que debe de hacer. O sea, yo no estoy casado con ningún entrenamiento. Creo que los principios del entrenamiento ahí están. Y cada quien ya les pone su nombre, o es por mercadotecnia, pero al final de cuentas, tú agarras un libro de fisiología deportiva y te vas a dar cuenta, pues, que el cuerpo humano desde hace muchos años no ha evolucionado y sigue siendo el mismo. Puede haber muchísima tecnología, pero el cuerpo se sigue moviendo igual, necesitas las mismas energías. Entonces, ahí es lo que yo hago. De hecho, lo que a mí me gusta es que me conozcan aquí como que yo soy un centro integral y de acondicionamiento físico elite. Porque aquí yo te puedo entrenar hasta niños, personas de tercera edad que estén en restauración, hasta tus atletas elite. Yo he tenido campeones nacionales de surfing, he tenido campeones nacionales de crossfit, tengo beisbolistas. ¿Qué más? Pues sí he tenido bastantes en ese tipo de aspecto. Y gente, pues, que quiere bajar de peso o los objetivos que ellos tengan. Básicamente, yo me baso mucho en los principios del entrenamiento, de la fisiología, del deporte. Y a través de eso, pues, yo desarrollé un sistema en el cual, pues, tengo yo mis bases, ¿no? Digo, también tengo muchos ciclistas también. Digo, eso es bueno porque realmente así es como debemos de trabajar. Los que tenemos la preparación como entrenadores, pues, sabemos que sí, realmente no es una sola disciplina. Inclusive, el mismo ciclista, su entrenamiento no es todo el tiempo en la bicicleta. O sea, tiene que trabajar también. Ese es uno de los grandes problemas de todos los atletas endurance. Ese es el gran problema de los atletas endurance. Le tienen miedo al entrenamiento de fuerza. Y algo que tienen que entender, que la base de toda actividad física y deporte es la fuerza. Exacto. Si tú no tienes fuerza, te vas propenso a lastimar. Y una fuerza no la vas a agarrar en colinas, ni pedaleando, ni corriendo. Este es otro de los conceptos erróneos que existen. Existe, más que nada en los atletas endurance, que ahorita, pues, digo, se puede decir que el programa spin somos endurance, somos atletas endurance. Y creo que es eso, digo, creo que eso es una de las cosas que creo les falla o le tienen miedo al entrenamiento de fuerza, ¿no? Y, pues, si nos vamos al entrenamiento de fuerza, pues, por más carga que le metas a la bicicleta, no es fuerza. Porque al final de cuentas, cuántas repeticiones haces en una clase. Aunque tengas la carga más alta en términos fisiológicos, no es fuerza. Así es, así es. Eso es algo muy importante. Entonces, bueno, hablamos de que tú integras de alguna manera todas estas disciplinas, todas estas funciones a un mismo entrenamiento. ¿Te encargas tú mismo de hacer los entrenamientos de todas las personas que tienes en tu club, en tu gimnasio, o tienes algunos otros preparadores físicos que te apoyan? Por el momento nada más somos mi hermano y yo. Ah, ok. Tu hermano también participa ahí contigo. Mi hermano y yo somos los únicos que estamos ahorita por el momento y somos los que hacemos la programación de todas las personas que tenemos aquí. Tanto presencial como en línea. Ok. ¿Y siempre has trabajado en línea o apenas ahorita están empezando? No, ya había trabajado en línea. Sí. Lo que sí no había trabajado en Zoom, pero en línea sí. Ya tengo mucho tiempo trabajando en línea. Más que nada lo que trabajo en línea son atletas. Ah, ok. Súper, súper bien. Qué padre. Qué bien. Bueno, y entonces el día de hoy nos traes a un poquito de una charla preparada acerca de la eficiencia del pedaleo y cuál es la importancia de esta. Vemos o hablamos ahorita de la fuerza y muchas veces esa fuerza, si no se tienen las piernas, empezamos a hacer movimientos de alguna manera toscos, erróneos. Compensatorios. Compensas demasiado. Exacto. Entonces empiezas a utilizar músculos que pudieran ser, en este caso, a lo mejor estabilizadores, pero los estás utilizando de alguna manera para apoyarte, porque esa es la palabra, es apoyarte, ni siquiera los estás utilizando para pedalear. Y entonces, cuéntenos un poquito acerca de esto. Háblenos más de esta deficiencia del pedaleo. Ok. Una de las cosas que yo he, más, voy a hablar de las cosas más comunes de los, de los, de los, hablando del ciclismo. Una de las cosas más comunes que yo veo son dos cosas que compensan demasiado. El no tener los glúteos activados. Básicamente, te puedo decir que el 95 personas que me he topado yo de ciclistas, tanto amateur y profesionales, su glúteo está ausente. Entonces, cómo puede ser posible que el glúteo, que es el, el músculo más poderoso para el pedaleo, no lo utiliza. Entonces, desde ahí ya viene, pero ahí ya viene, pues que hay una deficiencia en su cadera, que no hay la suficiente movilidad o estabilidad, dependiendo de las personas. Entonces, el cuerpo es una máquina perfecta. Entonces, él va a buscar la manera de moverse, para bien o para mal. Entonces, se empieza a mover como él cree que es lo mejor y ahí es donde viene el problema, en donde empiezan a haber, pues, pueden haber lesiones o puedes quedarte estancado. Y otra de las cosas que yo veo muchísimo es la caja torácica, que, pues, básicamente lo que conocemos en el programa spinning, pues, es la soltura de ritmo, ¿no? Y ese es otro de los casos que también hay, porque la mayoría de los ciclistas que yo veo están rígidos de su caja torácica. Entonces, tú encuentras rigidez. Si no hay rigidez, no hay salida. Entonces, si no hay salida, es una energía mal gastada. Entonces, eso es algo que son los puntos más que yo veo trabajando a los ciclistas en el aspecto de movilidad articular. Es trabajar sus caderas para que activar más sus glúteos y activar más su caja torácica para que tengan más, sea más subido su pedaleo, ¿no? Digo, los que me han visto alguna vez pedalear saben que mi soltura de ritmo, pues, es bastante notoria. Entonces, y es algo que se me caracteriza, ¿no? De hecho, digo, yo tengo, yo desarrollé un taller que se llama Perfeccionando el parado de pie. Digo, porque mucha gente lo tiene como que, ay, no, no sirve, y no esto, y que me lastima, y no sé qué, y no sé cuánto. Pero realmente, y aparte porque, pues, los clásicos o los veteranos, como es un movimiento que realmente no existe en la ruta, pues, dicen que no. Pero básicamente, si nos vamos, el por qué fue creado es porque es un movimiento muy retador. O sea, demasiado retador. Y si ustedes ven que, si ustedes ven y nos ponemos exigentes, rara vez yo conozco a alguien que mantenga una cadencia 80-110 en un plano de pie. Rara vez. Entonces, ahí es donde viene, en donde tenemos que aprender que ese movimiento todo se debe de generar en tu centro. No se genera en tus piernas. Cuando entendemos eso, es un movimiento fabuloso. Entonces, esa es otra de las cosas que busco yo para tener la eficiencia pedaleando. Entonces, si tú ya encuentras eficiencia en un movimiento tan complejo como ese, entonces, tu pedaleo sentado va a mejorar enormemente. ¿Sí me explico? Sí, claro. Y es lo mismo, pues, lo mismo. Si no hay movilidad o estabilidad en la cadera, entonces tú no activas bien lo que es tu fase a toro colombar, que tu fase a toro colombar es el cinturón que tenemos nosotros natural del cuerpo para mantenernos estable y activamos más los glúteos. Entonces, la mayoría de las veces cuando yo veo el pedaleo, el plano de pie, la mayoría de la gente no le gusta porque les empiezan a arder demasiado sus cuadrices, cosa que no debería de ser así, sino que debe de trabajar más tu glúteo y debe de trabajar más tu centro. Cuando tú sientes eso, estamos del otro lado. Pero básicamente, creo que en hablar en pedaleo eficiente, es eso, ¿no? Que viene siendo la caja torácica que la tienen muy rígida y su glúteo no funciona. Por más que digas que estás escalando sentado y que te pases para atrás, si tu glúteo no está funcionando, no lo vas a activar nunca. Tiene que haber una conciencia para poder activarlo. Exacto. No sé si tengan alguna duda. No, sí, de hecho, algo que dijiste ahorita, que tienes que crear esa conciencia. Muchas veces no te das cuenta, sin embargo, tu instructor te dice, mira, pedalea de esta manera o haz este movimiento o compensa de esta manera. Inmediatamente empiezas a sentir el trabajo en el glúteo. Y a mí me ha pasado que se los menciono y te dicen, ah, caray, sí, es cierto, o sea, nunca lo había sentido y ahora ya lo estoy sintiendo con dos o tres pedalazos. Sí, realmente es esa conciencia, ¿no? Que a veces tienes que enfocarte en el músculo que necesitas utilizar porque el cuerpo ya se acostumbró a no utilizarlo o a que no tiene la debilidad. Cuando nos movemos, tenemos que estar consciente que existe el músculo primario, secundario y el estabilizador, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función del primario? El primario es el que genera la fuerza, el secundario es el que se tiene que relajar y el estabilizador es el que todos tengan que estar en donde deben estar. Entonces, para no meternos en términos más fisiológicos, básicamente es así. Y uno de los grandes errores que yo veo, por lo menos que tú me has visto pedalear, que yo rara vez utilizo grapas en la spinner, ¿ok? Es que yo descubrí eso de que la mayoría de la gente, pues nunca hay una recuperación activa porque siempre empuja, jala, empuja, jala, empuja, jala. ¿Por qué? Porque nos permite hacer trampa por estar engrapado. Pero, básicamente, para ahí ya no es movimiento eficiente. Yo sé que sin una competencia, obviamente vas a hacer todo lo posible para hacer, pero aquí no estamos compitiendo. Aquí estamos tratando de hacer lo más eficiente posible. Que es lo que tenemos que entender, que en nuestro entrenamiento no nos debemos de estresar, nos debemos de ser más eficientes. Y si yo salgo a la bicicleta, entonces yo me estreso allá. Si vemos como ciclistas, si no eres ciclista, bueno, pues obviamente también tienes que entender que en ciertas maneras, tú no tienes por qué estresarte, ¿no? Entonces, es eso también que a veces el buscar una manera de hacernos más cómodos, pues nos hace que compensemos más. Ok. Entonces, ¿podría ser entonces alguna manera de ayudarnos a volver a activar este glúteo? ¿Pudiera ser a lo mejor alguna sesión utilizarla sin las grapas, sin utilizar esos clips, esas zapatillas de clips? No, yo creo que lo ideal es, como yo, bueno, la manera es otra vez trabajar. Primero, yo como lo hago, yo primero hago un diagnóstico, ¿no? Yo tengo ciertas pruebas para ver qué tan activo lo tienen y a partir de ahí yo saco, si veo si es, este... Yo digo, la cadera es un músculo demasiado complejo, si veo si son los flexores, si son los extensores, si es estos. Entonces, cada persona tiene diferente, ¿no? Yo básicamente trato de hacerlo con la movilidad articular y trato que todo sea en el piso. Porque en el piso, primero que nada vamos a entender que nosotros aprendemos a caminar en el piso. Entonces, si nos vamos a la primera sentadilla que nosotros hacemos como ser humano es del piso hacia arriba. Entonces, desde ahí ya vamos viendo que estamos mal, porque ahorita lo hacemos de arriba hacia abajo. Entonces, desde ahí yo voy viendo en el piso. Si yo no controlo el piso, yo no controlo nada. Entonces, si yo no tengo una activa... Si yo no puedo lograr activar en el piso, obviamente, cuando yo esté utilizando más músculos, no lo voy a poder hacer. Entonces, ahí es donde yo meto muchísimo la movilidad articular, ¿no? Dependiendo cuál es el músculo que veo yo que no está activado. Entonces, ahí es cuando yo pongo ciertos movimientos para que activen este músculo. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Fíjate qué curioso y qué interesante que en algún momento yo sí me he dado cuenta que estás viendo al instructor de pesas que de repente se pone a entrenar enseguida de ti y le pone 10 discos de un lado, 10 discos del otro y los empuja como si nada y luego batalla para levantarse de la máquina. ¿Cómo es posible que puedas levantar 3, 4 veces tu peso, pero no te puedes levantar? Y nunca me había puesto a pensar de eso, que sí es cierto, estamos trabajando la sentadilla de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Entonces, es algo interesante. Bueno, y por ejemplo, ¿tú podrías diagnosticarnos a nosotros por medio de un video? ¿Podrías revisar y decir? Sí, de hecho, para yo puedo hacer un diagnóstico, yo pido ciertas fotografías y pido un video caminando para ver cómo caminas. Y de ahí, básicamente, el diagnóstico sale con la caminada porque para mí es el primer movimiento funcional que nosotros hacemos. Si tu caminada hay compensación, compensas en todos lados. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es restaurar su caminada en entender y volver a aprender o restaurar que nosotros somos seres de tres dimensiones. Entonces, tu caminada es en tres dimensiones. Cuando tú caminas, digo, hablando en tres dimensiones y no saben, yo me baso en los tres planos de movimiento, que es frontal, sagital y transversal. Si tú no caminas en los tres planos de movimiento, tú estás compensando. Porque cuando uno camina hay rotación, cuando uno camina hay desplazamiento hacia los lados y obviamente los sagitales arriba y hacia abajo, ¿no? Y muchas veces estas tendencias a veces se vuelven hasta sociales por querer aparentar que caminas de alguna manera, ya sabes, pecho erguido, te sientes un poquito más, no sé, situaciones, ¿no? Extrañas que de repente cambiamos nuestra manera natural de caminar por fingir otra cosa y empezamos con esos problemitas, ¿verdad? Sí, básicamente para las mujeres, ¿no? De que quieren verse más nalgonas y hacen, luego lo hacen este... No, y uno que otro hombre también. Bueno, no voy a hablar de detalles, pero bueno, pero sí. Oye, qué bien, qué bien, qué padre que puedas trabajar esto y algo pues muy importante, ¿no? Porque a final de cuentas, digo, empezamos hablando de que es la eficiencia en el pedaleo, pero realmente es la eficiencia en tu vida, es la eficiencia en muchas situaciones. Creo que se olvida algo muy importante, ¿no? Creo que lo que yo he analizado es que la mayoría de nuestros clientes llegan a los 30 años y quieren sacar el atleta que nunca fueron. Desde ahí empezamos más. ¿Por qué? Porque después de los 30 años el verdadero atleta ya va para abajo y nosotros queremos ir para arriba. Entonces, desde ahí ya viene un problema social, que te quieres desgastar lo que debiste haber desgastado cuando eras más joven. Entonces, ahí es donde viene. Y más con disciplinas que son grupales, que realmente, aunque no nos guste, la naturaleza del ser humano es ego y competencia. Entonces, si veo que la persona puede pararse plano de pie y yo no puedo, a fuerzas lo quiero hacer yo, a como poder jugar. Entonces, ahí es donde viene todo ese problema de las compensaciones. Y si hablamos como disciplinas como el CrossFit, que todavía son más complejas, pues obviamente si tú no tienes activado las articulaciones que necesitas para hacer ciertos movimientos, obviamente te vas a lastimar. Para mí el CrossFit no lastima. Lastima un mal movimiento. Para mí ningún movimiento lastima. El que tú no estés preparado para el movimiento te lastima. O sea, siempre. Si tú tienes las adaptaciones adecuadas, ningún movimiento te va a lastimar. Digo, aquellas personas que me siguen en mis redes, tanto en Instagram como en Facebook, verán que hago movimientos. Entonces, a mi edad de 43 años, que muchísimos de 20 años lo quisieran hacer. Pero básicamente es por eso, porque yo me preparo para la vida. Yo me preparo para que si yo voy caminando, me tropiezo en mi cuerpo, sepa lo que tenga que hacer. Porque muchas veces nos lastimamos o nuestras personas de la tercera edad siempre se lastiman porque se tropiezan. Cuando se tropiezan y no saben qué hacer, se lastiman. Entonces, yo básicamente me preparo para la vida. Porque al final de cuentas, si tú fuiste deportista, el deporte no es todo. Tiene que un momento de que te vas a retirar y sigue tu vida. Y si se fijan, la mayoría de los atletas elite tienen su vida normal y les vienen un montón de problemas. Pocos son los que realmente siguen activos o son longevos. Regularmente vienen todos para abajo. Entonces, es donde yo pregunto, ¿realmente el deporte es salud? Exacto. Sí, 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 sí. Definitivamente, digo, yo conozco varios de esos casos. Y sé que sí, realmente, generalmente el deportista va para abajo. Va para abajo y va para abajo en pique. O sea, ni siquiera es así como que de poco a poquito va bajando. No, o sea, literalmente se mueren en la raya y de ahí su vida... No, pues es que ganan de eso. O sea, si yo también me dedicara al 100%, pues obviamente hiciera todo lo posible para lograrlo, ¿no? Si yo fuera a las olimpiadas o tendría ventaja de ganar una medalla, obviamente hiciera todo lo posible para ganar esa medalla, ¿no? Pero realmente si no, yo digo, si no gano de esto, ¿para qué me desgaste? O sea, mejor trato de trabajar para mí, para estar bien, para yo tener, no sé, 70 años y valerme todavía por mí mismo. Digo, a mí la verdad no me gustaría, digo, no lo sé, no tengo la vida comprada, pero hago lo que yo puedo hacer por mí. Yo sí quiero tener a los 70 años y yo poder hacer lo que hago ahorita, digo, surfear, obtener la movilidad que yo tengo. Y digo, no sé, digo, no tengo la vida comprada, pero sí acepto la responsabilidad que tengo que hacer para que se una con calidad, ¿no? Claro, claro. Bueno, y entonces, el día de hoy, José Ángel, nos trae un especial del 50% de descuento en movilidad. No, no sé, crean. Ya lo estaba poniendo aquí. No, pero ya saben, si tienen duda de si están haciendo las cosas bien, si realmente su cuerpo está bien, acérquense con un experto. Recuerden, nosotros como instructores, en algún momento hemos tocado este punto, sabemos alguna cosa, sabemos o nos especializamos en algo, pero no somos expertos en todo. Así como platicamos la vez pasada de que mucha gente se acerca al instructor como psicólogo, sí, órale, ok, de repente te puedo escuchar, pero no tengo la preparación para diagnosticarte y mucho menos tratarte algún problema. Entonces, es importante acercarnos con las personas que sean expertos en esto. Por ejemplo, en este caso, José Ángel, que es experto en movilidad, acercarnos con esos expertos y que ellos nos diagnostiquen, nos digan si tenemos algún problema y luego de ahí que nos enseñen cómo corregir, cómo volver a hacer esto, ¿verdad? Todos vamos, yo creo que todos, y si no lo hacemos debemos de hacerlo, todos vamos mínimo una vez al año al doctor a que nos diagnostique y nos diga si estamos bien, si estamos mal, si traemos sobrepeso, si traemos tigriséridos, si traemos el azúcar alta, todo eso lo debemos de hacer mínimo una vez al año. Entonces, si hacemos eso para cuidar nuestro cuerpo, ¿por qué no estamos cuidando nuestra movilidad? O sea, queremos llegar al final de cuentas a ser una momia que no se puede mover para ningún lado, o queremos tener esa misma movilidad, queremos ser el viejito que está sentado en el sillón todo el tiempo con la tele prendida, o queremos ser el viejito que dice, ahí vengo, voy a darme la vuelta en mi carro, se sube, maneja, viene, camina al parque, y hace todo lo que puede hacer. Entonces... Debemos entender, debemos entender algo. Digo, aquí estamos todos los que estamos porque nos encanta andar en la bicicleta. ¿Ok? Muchas veces, realmente, se han puesto a pensar que sí. Ok, yo me fascina la bicicleta, amo la bicicleta, es mi pasión. Realmente se han puesto a pensar que si realmente andar en bicicleta me está dando un mayor beneficio, o no me está dando beneficio. Eso es lo que tenemos que ponernos en mente. Si a ti te gusta mucho estar en bicicleta, tienes que entender que cada vez que tú vas creciendo, vas a necesitar ciertas cosas para poder seguir haciéndolo. Porque llega un momento en que lo que a ti te apasiona, te está lastimando, y no nos damos cuenta. Entonces, tienes que ir con alguien que te enseñe para que tú puedas seguir haciendo lo que te apasiona. Si tú tienes más de 35 años y quieres seguir pedaleando, si tú no llevas un programa de fuerza, créeme que lo único que estás haciendo es lastimándote más, y no estás generando absolutamente ninguna salud en tu vida. O sea, por más kilómetros que tú hagas, ya no se vuelve salud. Sí, entiendo que es mi pasión, que me encanta, que me desconecta, pero tenemos que entender que para poder yo seguir haciendo, por los siglos de los siglos o los años que yo tenga, yo tengo que entrenar para volverme más eficiente, para seguir haciendo lo que a mí me apasiona. Digo, que a mí, por el momento, que sí es algo que quiero volver a retomar, es volver a andar en bicicleta. Y obviamente lo que yo hago ahorita es surfeo. Entonces, yo tengo que prepararme para poder seguir haciendo, surfeando, porque si no, va a llegar un momento en el cual yo ya no puedo. Y aquí yo lo veo, digo, veo personas de mi edad que van surfeando y ya no pueden. O sea, se ven por qué les duele esto, por qué les duele la rodilla, por qué esto, por qué el otro. Recuerden que si duele algo es porque el cuerpo les está mandando una señal. El dolor no es malo. El dolor, si no hay dolor, no hay cambio. En cualquier ámbito de la vida, no. Recuerden, truenan con alguien, les duele y nos volvemos más fuerte. Es lo mismo aquí. El cuerpo está mandando una señal que nos está faltando algo. ¿Qué? Es donde ahí lo tiene que interpretar un experto y ver por qué me está doliendo. ¿Sí me explico? Eso es lo que tenemos que entender. Si duele es porque es el lenguaje del cuerpo diciéndonos que algo estamos haciendo mal o necesitamos algo. ¿Ok? Yo por mí, me encantaría que todo mundo fuera y toda su vida pudieras andar en bicicleta. Pero muchas veces, y me ha tocado, y es muy difícil hacerlos entender que muchas veces lo que a nosotros nos apasiona, nos está haciendo daño. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en eso y siempre tenemos que tener preparados para eso. O sea, el movimiento es nuestro primer lenguaje y cuando tú interpretas el movimiento, tú bien sabes a las personas cómo se sienten. Estoy triste. O sea, el movimiento nos dice cómo está la persona, cómo es, si es rígida o no es rígida. Por mí, podrán decir, no, es que yo soy un fan de Dios. En el simple hecho de yo moverte, yo puedo sacar muchas cosas emocionales. Porque también yo desarrollé un programa que a través de movimiento, cómo sacar las emociones. Que ahí ya no me metí, me tuve que meter con un psicólogo porque en persona de vez en cuando hacía ciertas cosas y el otro día emocionalmente me tenía ganas de llorar. ¿Por qué? No sé. Entonces, es cuando tuve que ir con un psicólogo para que te analizara eso, porque yo no soy experto. Entonces, es eso también. Muchas veces las restricciones de movimiento que tenemos nosotros son emocionales. ¿Qué? No sabemos, pero son emocionales. Todo el movimiento viene siendo algo emocional. Somos seres emocionales. Y como nos movemos es cómo realmente vamos a expresarlo. No podemos fingir el movimiento. Nunca. No se puede. Puedes fingir con decir muchas cosas, pero el movimiento no puedes fingirlo. Se te nota el dolor, tristeza, angustia, lo que como le quieras llamar. Sí, sí, sí. No, pues qué bárbaro, qué interesante la verdad que podamos aprender estas cosas y posponerlas en práctica. Lo más importante, recuerden que hemos estado tratando de concientizar durante estos webinars que llevamos, que este webinar es el número 12. es que, wow, o sea, hay muchas cosas que tenemos el tiempo a nuestro favor de alguna manera, porque no tenemos ninguna otra distracción. No tenemos al trabajo el que ir, no tenemos al llevar a los niños a la escuela, no tengo que, hay muchísimo tiempo de sobra. Entonces, qué mejor que aprendas algo. Y hoy, José Ángel nos dio así una ligera probadita. Ahí, José Ángel, ahorita, si puedes, nos compartes dónde te podemos seguir, si tenemos alguna duda, si queremos mandarte algún video o algo, cómo te podemos contactar, si nos pudieras hacer el favor, y para poder nosotros, pues realmente poner esto en práctica, ¿verdad? O sea, no está nada, no está de más. ¿Qué tal si nunca te has tomado el azúcar y resulta que ahorita te la tomas y resulta que eres diabético? Digo, no, Dios no lo manda ni lo quiera. Pero, ¿qué tal si ya traes un problema de movilidad muy avanzado? No, mira, ¿sabes cuál es el problema? Deja tú la movilidad, y es algo que, por lo menos a mí, esta cuarentena me he visto. Dicen muchos, ay, es que si tú estás sano, pues es menos propenso a que te des sí. Y luego salen y dicen, ay, es que eras súper deportista y le dio. Pero lo que ustedes no saben es que muchas veces el ser deportista, tu cuerpo está trabajando en marchas forzadas. Entonces, si tu cuerpo está trabajando en marchas forzadas, llega un virus nuevo, te va a devorar. Te va a devorar. O sea, eso es lo que tienen que entender. Tienen que entender que si realmente lo que están haciendo es la intensidad, la frecuencia, el volumen necesario que tú necesitas, eso es lo que tienen que pensar. No nomás es agarrar y desgastar. Es la diferencia entre hacer ejercicio y entrenamiento. Ok, si quiero hacer ejercicio, voy, hago lo que me dé la gana, sudo, párela de contar. Si yo quiero entrenar, tengo que tener un objetivo. Tengo que saber cuánto, qué frecuente voy a entrenar, cuánto va a ser mi intensidad, cuánto va a ser mi volumen. Entonces, ¿qué adaptaciones tengo que hacer para poder llegar a una intensidad más fuerte? Eso es algo que se pierde y luego dicen, ay, es que se la pasaba corriendo y se murió de un paro caldo iluminante. Entonces, tú no puedes saber qué tan cargado venía esa persona en el entrenamiento. Porque básicamente su cuerpo está en marchas forzadas. ¿Por qué? Porque realmente el ejercicio lo vemos como un castigo más, no como una celebración de lo que pueda ser tu cuerpo. Creo que es una de las cosas que más me gusta. Que yo no sé si yo la dije por primera vez, pero nunca la había escuchado, pero es eso. Todo el mundo se castiga. Todo el mundo llega, José Ángel, quiero ser talla 5 en 3 meses. Oye, José Ángel, quiero pesar esto. Oye, José Ángel, el fin de semana comí muchísimo. Come esto. O sea, siempre es un castigo y no debe de ser castigo. Y eso ya son conductas malas porque quieres que todo lo quieras resolver a través del ejercicio. Y no es así. Y debes entender que el ejercicio es para poderlo más fuerte, más eficiente, más resistente. Pero no tiene nada que ver con cómo te veas. O sea, como tú te veas, es la alimentación. Y no debes decir que es un 70 y un 30. No, es un 100% de mi alimentación y es un 100% de mi entrenamiento. Pero basta de decir que el 70 y el 30. No, cada quien hay que dar a la importancia que quieras. Y tienes que entender que por más ejercicio que hagas, si tú no cuidas tu alimentación, nunca te vas a ver como tú quieres. Nunca. O sea, es el peor error decir es que me lo merece. Yo he optado y mucha gente me conoce. Yo puedo ser muchas veces criticado porque muchísimo tiempo yo no era una persona que realmente estaba sana. Digo, muchísimo tiempo fui una persona obesa. Que era un problema más emocional que otras cosas. Pero realmente cuando yo ya me encontré, pues realmente mucha gente se sorprendió por mi cambio. Te puedo decir que yo de los 33 a los 39 años fui una persona obesa. De los 33 para abajo fui una persona fit. Ahorita de los 39 a mis 43 años soy una persona sana. Antes no lo era. Pero es eso. ¿Por qué? Porque empiezas a ver cuáles son tus conductas y te empiezas a ver y te empiezas a reencontrar. Entonces es otro. Y tienes que saber que hay sacrificio. Todo el mundo quiere. Todo el mundo quiere estar bien. Todo el mundo quiere estar bien. Pero una cosa es querer. Y una cosa es que tú estés dispuesto a hacer el sacrificio. Si el sacrificio está aquí, lo vas a lograr. Si nada más quieres, ahí se va a quedar. Tienes que entender que se tiene que hacer sacrificio al principio. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo no te está llevando a donde tú quieres. Entonces, y decir, ah, el típico ciclista es que voy a agarrar energía y va a cometer la tontera de comerse un sneaker. No, señor, ¿cómo haces eso? Y eso es muy típico de los ciclistas de fin de semana o los amateurs. Y tú dices, sí, ¿cómo metemos pingüines para agarrar energía? Y tú dices, no. Y por ahí los ves y dices, y oye, ¿por qué tanto que te hacen kilómetros? ¿Por qué están panzones? ¿Por qué? Eso, eso. Tenemos que entender algo. Y es algo muy importante. Si tú llegas al hospital y tú llegas con un grado de obesidad, ya llegas enfermo. Olvidémonos que ahorita que, ay, que le dijiste gordito y que no debes decir así, una persona obesa es una persona enferma. Entiendan eso. O sea, ahorita con el COVID llega una persona obesa, es una persona que ya llegó enferma, ya llegó a tener más complicaciones por el simple hecho de estar obesa. O sea, hay que ver los lados positivos de los que nos ha dado el COVID. Digo, qué chistoso que lo que nos recomiendan es algo que tenemos que hacer. Tenemos que alimentarnos bien, tenemos que ser activos y tenemos que ser higiénicos. Qué chistoso que lo que tenemos que hacer para que el COVID no nos pegue tan fuerte. Son cosas y hábitos que tenemos que tener de toda la vida. De toda la vida, no, 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 no es algo que vinieron a descubrir. Ay, guau, no, es algo que nos tenemos que entender, que quieras o no. Digo, a lo mejor ahorita mucha gente me, yo no tengo pelos en la boca. Muchos me conocen, digo, muchas veces como no hemos sido criticados nosotros que estamos del fitness y dicen, ay, ¿para qué te cuidas? ¿Para qué te mueves? Si de algo nos vamos a morir. Digo, ah, ok, ahorita tienes tu oportunidad de morir, entonces, ¿para qué te entrenas? ¿Para qué te cuidas? O sea, si se fijan lo irónico, cuando realmente ya la ven cerca, ahora dicen, ah, ok, entonces este nos daba tan loco. Te tienes que cuidar. Te tienes que cuidar. Ahora vas a entender que te tienes que cuidar, que te tienes que alimentar bien, que ahora ya no estamos tan locos nosotros, ¿no? Ya no somos los exagerados. Qué chistoso, ¿no? Es algo que hay que ver cosas muy malas. Afortunadamente, a mí, mi familia no, no, sí han salido positivos de COVID, pero ha sido todo bien. Conozco personas cercanas que sí les ha ido muy mal y han salido. Y conozco personas que, pues, afortunadamente han fallecido. Pero hay que sacar los puntos buenos. Creo que los más beneficiados vamos a ser los entrenadores y los nutriólogos. Porque realmente creo que ya va a haber una conciencia en que la gente se tiene que cuidar y que tiene que ir con un experto. Que no nada más es comer por comer, o no nada más es hacer un ejercicio por hacer ejercicio. Que si a ti te gusta el CrossFit, o a ti te gusta el Spinning, ok, sí. Entonces, vamos a hacer algo para que te beneficie más. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, muchachos. No, muchísimas gracias, José. La verdad es que súper, súper buena charla. Se nos ha ido el tiempo. La verdad que bien rápido, en lo que menos pensamos, se nos fue el tiempo. Muy interesante todo lo que nos presentaste hoy. Es concientizar. Básicamente es eso. O sea, empezamos con un tema que era la eficiencia del pedaleo. Terminamos hablando del COVID y nos damos cuenta de que al final de cuentas, todo lo que les hemos venido diciendo en estos webinars es lo mismo. Concientizar, ¿qué estás haciendo para cambiar? El COVID no vino nada más a decirte, hey, ya muérete. No, el COVID vino a decirte, hey, tienes que empezar a hacer las cosas bien. En algún momento, en alguno de nuestros primeros episodios, se los dije, hay personas que me aseguraron, así me lo dijeron, es que yo no sabía lavarme las manos. Realmente no sabían lavarse las manos. O sea, ellos pensaban que enjabonarse así, ya estoy listo, era lavarse las manos. O sea, imagínate nada más. Digo, y conozco todavía muchísimos instructores que los ves, entran al baño, no se lavan las manos, se salen y se siguen entrenando a la gente. Pues, ¿para qué temas tan lejos? Vamos a ser sencillos y vamos a tirar una pregunta. ¿Quiénes de aquí realmente saben hacer primeros auxilios? ¿Quiénes realmente de aquí llevan actualmente, dependiendo del país, yo sé que en Estados Unidos son dos años, aquí en México es uno. Díganme cuántos de aquí realmente cada año renuevan eso, para empezar desde ahí. O sea, realmente si se te ocurre un accidente sobre eso, que Dios no quiera, que a nadie le pase, vas a tener la, ¿cómo se dice? ¿Cómo puedes actuar? ¿Qué es lo que puedes hacer para prevenir? Muchos no, no lo saben. O sea, y desde ahí viene, pues, o sea, toda la preparación que tú debes de tener como un entrenador, o sea, y música, a veces te casas tanto con un programa que no quieres ver más allá. Y hay que entender que un programa tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Entonces, si yo quiero ser una persona más completa, tengo que agarrar de ciertas cosas y más que nada tengo que conocer el cuerpo. Si realmente ustedes quieren conocer bien el cuerpo, tienen que ser dos cosas muy importantes en mi opinión. Una, saber cómo se mueve. Y dos, ¿qué tipo de energía necesita para moverse? Cuando tú sabes esas dos cosas, estás del otro lado. Ya puedes agarrar y puedes analizar cualquier deporte. Cualquier deporte. O sea, si tú sabes esas dos cosas, tú estás del otro lado. Mi recomendación es eso. Aprendan a saber cómo se mueve el cuerpo y qué tipo de energía necesita para ciertas actividades que él quiere realizar. Cuando tú conoces eso, ya estás del otro lado como entrenador. Sí, 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 definitivamente. Haciendo un pequeño comercial, ya se los había mencionado, si tienen la oportunidad de tomar el taller que está en línea en la página de spinning, hay un taller que se llama Fisiología del Ejercicio. Se los he dicho, es muy denso, es muy pesado y es un taller cortito. Pero si tú entiendes eso, tienes la mejor herramienta que te pueda dar este programa de spinning. Porque yo veo a muchos que toman cómo hacer brincos, cómo hacer intervalos, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, cómo hacer lo otro, y no saben para qué. Pero si tú conoces fisiológicamente el cuerpo, que para qué sirve, qué quiere hacer el cuerpo, qué está haciendo. Como dice José Ángel, qué combustible está utilizando. Ya estás del otro lado, puedes hacer lo que quieras. Cualquier deporte, básquetbol, fútbol, lanzamiento de jabalina, spinning, TRX, lo que tú quieras. Pero tienes que saber, tienes que conocer esto. Esta es la parte fundamental. Bueno, y a lo mejor, ya lo he comentado contigo, tú bien sabes, ya lo he comentado desde hace mucho tiempo, cuando yo estaba más activo en el programa, yo sí hablaba muchísimo de los sistemas bioenergéticos en la certificación. Y fui demasiado criticado, porque todavía el programa no lo decía, hasta cuando se hizo el nuevo manual también. Otra de las cosas que yo hablaba antes era de las 4P. Yo no podía entender por qué en la orientación no existían las 4P. Ahorita ya en el nuevo ya hay, pero yo desde que a mí me enseñaron las 4P, yo no podía creer si es la orientación no hablar de las 4P, que es la raíz de cómo preparar una clase. Entonces, yo desde la primera orientación que yo di solo, yo las incorporé porque se me hizo súper importante las 4P. Y fui muy criticado y fui mucho de, porque las pones, es que se me hace algo vital. O sea, digo, vamos a ver y saquen al aire. Si alguien me dice cuáles son las 4P ahorita, les regalo un diagnóstico. Órale, empiecen, empiecen a escribir. Los Master Instructors no participan, Efer, por favor, yo te estoy viendo escribiendo, espérate. Que tienen dos minutos. Vale, les vamos a dar dos minutos a partir de ahora. Aquí los estoy contando yo. Mientras voy a abrir... Es algo bien importante. O sea, te atreves a dar una clase de spinning y ni siquiera sabes cuáles son las 4P. ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Te atreves a dar una clase de spinning cuando ni siquiera sabes qué es? Digo, para mí en términos fisiológicos, que es aeróbico, que es en aeróbico, que realmente debería de decir, estoy en mi lado oxidativo, glupolítico o fosfagén, que son las palabras correctas. Si tú no sabes para qué funciona, es eso. Y es algo que siempre era una aberración para mí decir que la clase de fondo era la que me hace. Era una aberración para mí. O sea, te estoy hablando desde que tengo uso de razón, que no, no existe. Todos y cada uno de los sistemas energéticos van involucrados. Y cuando tú haces las adaptaciones adecuadas, va a haber la oxidación, la quema de grasa que tú necesitas. Pero no existe algo realmente, es más, para yo, bajar de peso es el déficit calórico con pesar. Desde ahí, me tengo que empezar yo para decir, yo lo que quiero es bajar de peso, bajar mis niveles de grasa, es mi déficit calórico, no el ejercicio. Entonces, desde ahí cuando decían, es que la clase quema grasa, no, señor. Hay que trabajar y ver la fisiología de cómo trabaja el cuerpo y así no trabaja. No va a decir, ay, estoy en 75, wow, prendí la zona en la cual yo pura grasa quema. No, 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 desde ahí era un problema mundial. Y fue algo que también fui demasiado criticado, pero pues es que es la verdad. No es porque yo lo diga, si lo dice la ciencia, lo dice la fisiología del deporte, no era porque José Ángel lo dice. Y es ahí donde entramos en el dilema de que es que lo dijo José Ángel. Que lo dicen los libros, lo dicen los expertos, lo dicen los científicos, no yo. Así me explico. Entonces, eso es algo que sí, como por tipo de mercadotecnia está bien, pero, ok, sí había, tú me conoces, Carlos, tú sabes que siempre fui como el rebelde y como el que siempre quise estar en contra. Y pues no, no es que quise estar en contra. No, pero realmente no es estar en contra, es realmente demostrar y enseñar. Siempre he sido una persona muy curiosa y me gusta aprender. O sea, y cuando yo ya me tomé el papel de que voy a entrenar gente, pues tengo que ampliar mis conocimientos. No nada más hablar de spinning, sino que también de dónde surgió el spinning. O sea, la priorización de dónde viene, cómo la realizar, o cómo esto, digo, ¿sí me explico? Sí, sí, sí. Y vemos, hemos tenido invitados que nos han hablado ahora de la potencia y la importancia de la potencia. Y les digo, todo está muy bien, pero acuérdense, constantemente estamos evolucionando y hay cosas nuevas que van a salir cada día. Y hay cosas nuevas que son para pura mercadotecnia. Y hay cosas que no van a cambiar y que es como funciona el cuerpo. Y es como otra de las cosas que también era la frecuencia cardíaca, ¿no? Yo decía que no era tanto importante porque pues vienen otras funciones. Ya después cuando empezaron a meter el spin power, ¡ay! Te diste cuenta que ahora ya vas a tener otra variable. Entonces no es lo mismo tener los watts aquí, tener tus latidos aquí, entonces ya es cuando dices tú, ¡ah! Mira, pues sí, la frecuencia cardíaca no es tan importante. Si fuera tan importante, pues agarro, te pongo, te asusto, te sube la frecuencia cardíaca, te bajo, te asusto, ¡ay! Estás haciendo intervalos. ¡Wow! ¡Pum! Así no funciona el cuerpo humano. El cuerpo humano es muchísimo más complejo para decir ese tipo de cosas, ¿no? Entonces tenemos que ver toda la variable, tenemos que ver todo lo que tenemos que aprender para entender cómo funciona nuestro cuerpo. No nada más porque lo dijo fulano, sultano. Creo que algo que yo he aprendido y que me enseñaron bien y que me encanta a mí decir es que duda de todo. Duda de todo. Duda, duda, duda de mí, cuestioname a mí, lo tonto. No me creas todo lo que yo digo porque no tengo la verdad absoluta. O sea, yo te estoy diciendo lo que a José Ángel, a mi hermano, en el programa que hemos desarrollado nos ha funcionado. Pero eso no quiere decir que no haya otras maneras. O sea, porque yo puedo decir 3 más 3 es 6, pero 4 más 2 es 6 y llegamos al mismo resultado. Entonces, no se casen. O sea, aprendan, vean, evalúen, duden. Y esa es la mejor opción que les puedo dar. Duden. Duden de todo. Pero muchas veces si dudas de alguien y, ¡ulta! Les pegas en el ego y ¿cómo puedes dudar de mí? No, 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 no. Duden. Duden. Pregunten. Investiguen. Investiguen. Y créanse una educación propia. No se casen. Digo, yo tengo a, puedo decir que a las personas que sigo, que sé que saben, pero un día me dice, oye, esta, este... Mira, Mayuyi, es lo que ya dijo, propósito, plan, progresión y... No, espérate, pero ya había antes, ya había antes. No, 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 Wendy. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ah, ok, ok, ok. ¿Quién fue así, ah, sin hueca? Eso. Me puso a Wendy, ella fue la primera. Ok, Mayuyi, Wendy, ok, perfecto. Wendy, dice Galaxy, de Galaxy A50. La que dice A50, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, está bien. Bueno, ahorita me pongo de acuerdo con ella. Ok, sigue, este... Wendy, por favor, anótanos ahí tu correo electrónico para que José Ángel se pueda comunicar contigo, para que te regalen ese diagnóstico. Quiero agradecerte, José Ángel, porque eres el primer invitado que nos regala algo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por eso. Esta vida, esta vida es dar. Así es. Saber dar y saber recibir. Si tú no sabes dar y no sabes recibir, no sé qué estás haciendo aquí. Así es. Así de sencillo. Amén. Muy bien, muy bien, bien dicho. Bueno, vamos entonces a ver si tenemos preguntas, Mari, digo Lili, perdón. ¿Tenemos alguna pregunta ahí? Pregunta solamente vi la mía. Ah, pues aprovecha. José Ángel, ¿sigues algún protocolo en específico para diagnosticar el pedaleo en tus clientes? Sí, tengo uno. De hecho, hace mucho tiempo desarrollé la eficiencia del pedaleo y a través de ahí sí lo tengo. Tengo tanto tu veomecánica, tanto la veomecánica de la bicicleta, porque sí tiene mucho que ver eso. O sea, sí, sí tengo un diagnóstico que lo he sacado de varios autores, pero siempre trato de darle un toque mío. ¿Sí me explico? Pero sí, sí tengo un diagnóstico como para yo poder ver. Digo, yo sé que a mí hay muchas maneras, ¿no? De hecho, está el láser y que dependiendo de cómo está el láser, cómo te muevas, te acomodan tus grapas. Yo lo hago todo lo contrario. Yo hago que las grapas deben de estar donde están, no las tienes que modificar, sino que yo hago que tu pedaleo se haga eficiente lo más natural posible. ¿Por qué? Porque muchas veces el movimiento no es tan eficiente. ¿Por qué? Porque los flexores de la cadera no los activas, porque el glúteo mayor no está activado, o los extensores, y por eso tu pedaleo no es tan eficiente. Entonces tienes que ver la manera de cuál es lo que tú no estás activando, el porqué te está llevando a pedalear de esta manera. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Fer, ¿tienes alguna pregunta? No, no, chévere. Sabía más o menos que tenías un protocolo personal. Sí, sí tengo un protocolo. Sí lo tengo. Chévere. Fer, ¿alguna otra pregunta? Bueno, creo que ahí Elizabeth Gaby tú puso algo. Sí, acaban de poner, ¿por qué clientes no son tus alumnos? ¿Cómo, cómo? Pregunta, ¿por qué clientes no son tus alumnos? Pues es que lo puedes llamar como tú quieras, pueden ser mis atletas, mis alumnos, mis clientes. O sea, lo que pasa es que yo aquí tengo tanta versatilidad que alumnos, pues creo que para mí alumnos es como si yo fuera el maestro y les estoy enseñando y realmente pues vienen a tomar algo conmigo, más no los estoy enseñando. Entonces alumnos no me gusta, al menos de que tú vayas a ser mi alumno y vas a hacer lo que yo hago. Sí me explico. Entonces el concepto para mí de alumno es, yo soy el maestro, pero ¿qué les estoy enseñando? Realmente cuando nosotros estamos entrenando, estamos guiando, no estamos enseñando. Entonces creo que cliente, paciente, atleta, es lo más formal que lo puedes hacer. O sea, al menos de que estés formando a alguien, creo que le deberías de llamar a alumno. Creo yo, ¿no? No sé si estoy bien o estoy mal. Yo también, yo a los que me pagan, los llamo cliente. Y a los que están de gratis, o sea, que lo haga así por cuestión, le digo entonces alumnos o panes, qué sé yo. Pero cliente es lo que pagan. Sí, porque al final de cuentas te están pagando un servicio. Sí. Claro. Así es. Pero dependiendo, la verdad depende mucho. Decirles alumnos, digo, podría decir que alumno fue mi hermano, porque él lo estaba enseñando a que haga lo que yo desarrollé y ya después él me ha ayudado a desarrollar ciertas cosas. Entonces él fue mi alumno, ¿no? Entonces ahí es como yo así lo hago. Digo, también yo tengo un protocolo, digo, de los estatus de los entrenadores. Porque para mí hay un instructor, hay un entrenador y un coach. Y cada uno tiene su, lo que tiene que hacer. Un instructor solamente instruye, él no periodiza, no nada. Ahora, el entrenador es el que puede periodizar y le dice al instructor lo que tiene que hacer, porque el instructor todavía no tiene la capacidad de hacer una periodización, una programación. Y ya el coach es aquella persona que ya puede trabajar de diferentes ramos. Porque al final de cuentas, sin querer se ha vuelto una escuela a mi lugar. Aquí han salido muchísima gente y así fue como el protocolo que yo realizo cuando alguien viene. Eres instructor, eres coach, eres entrenador o eres coach. Lo mismo lo hago con mis clientes, ¿no? Básicamente, pues el que es atleta es mi atleta y el que es cliente es mi cliente. ¿Sí me explico? Otra pregunta más. Yo tengo una pregunta, José. ¿Actualmente estás manejando alguna certificación o existe alguna certificación con respecto a movilidad? Sí, sí la hay. ¿Y tú la has hecho? ¿Pero que tú estás impartiendo? Sí, de hecho sí. De hecho, pues básicamente el próximo fin voy a dar una. Que obviamente por mercadotecnia digo movilidad específica para el atleta CrossFit. Pero al final de cuentas, pues un atleta de CrossFit hace sentadillas, hace peso muerto, empuja, jala. Al final de cuentas, se llama CrossFit por mercadotecnia. Pero cualquier persona que quiera saber y entender la biomecánica de una sentadilla, de un peso muerto, de un empuja, de un jalón, lo va a hacer. Y ahí es donde voy a enseñar los protocolos que yo utilizo para el diagnóstico. Esa la voy a dar el próximo fin. Van a ser sábado y domingo, cuatro horas. Y ahí es un costo de $1,500 pesos. Vía Zoom, por si está interesado. Súper accesible. Súper accesible, ¿no? La vamos a dar un amigo y yo. Que básicamente se quiso unir, puso cosas interesantes, me agregó cosas interesantes. Entonces, por eso lo estoy invitando a que la esté dando junto conmigo. Por si quieren tomar, este sí. O si quieren que haga un taller sobre la biomecánica del pedaleo y lo que tengo que hacer, pues con gusto lo puedo hacer. A un precio accesible. Claro, 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 también. Y nos avisas, nos invitas de aquí mismo. Ya sabes que nosotros le damos la publicidad necesaria. Pues bueno, creo que si no hay más, muchachos, ustedes me dicen. Ah, ya llegó Mari. Miren, ya se conectó Mari. Ajá. Regresó Mari del inframundo de Zoom. Para la foto. Sí, por lo menos para la foto. No, pónganse la mudra ahorita. Ok, muchachos. Entonces, todos para la foto, porque Mari va a tomar la foto. Por favor, todos con pantalla. Nada de... No se escondan. Sí, no se escondan. Peínense bien. Salvador, sonríe, por favor. Estás muy serio. Eso. Oye, creo que sí estarían interesados en el taller. Claro, mándenme. Vamos a estar tomando los datos. Pásenos tus datos, José, si querés, inscribelos allí. En Facebook me pueden encontrar como José Ángel Izarra Gozuna. Ya te lo coloqué ahí. Me pueden encontrar, me tienen que, me, me, es arroba José Ángelo, José Ángelo con doble L, ahí me pueden encontrar. Ok. Y está. Ok, sonrisa a todo el mundo. Me pueden agregar, me pueden agregar aquí a Zoom y también ahí, ahí pueden estar mis contactos. Así es. Y no tengo ningún problema. Y claro, si se me juntan 10 personas, doy un precio preferencial para los que tomaron ahorita esta plática conmigo. Claro que les puedo dar un precio preferencial a ustedes. Y con muchísimo gusto, digo, si quieren aprender un poquito más de la eficiencia en movimiento y más que sea enfocado a los ciclistas. De hecho, tengo muchos, muchos talleres para ciclistas. De hecho, tengo entrenamiento para el endurance, muchas cosas que he sacado y he tenido la fortuna de, 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 de darlas en Miami, ¿no? Varias veces he dado en Miami tipo eso y también los he dado en Somos Uno, digo. Pero, que realmente lo más chistoso es que casi siempre doy talleres nada que ver con spinning, pero, pero siempre... Pero aplica. Pero aplica. Aplica. Pero aplica. Bueno, sí aplica. Claro, claro. Sonrisa a todo el mundo, sonrisa. Ok, hola, sonrisa. Esperen, permítanme que alguien está escribiendo y se sale la ventanita del chat y se me borra. Ahí está. Una, dos, tres. ¡Ay, qué lindos! Pues Mari, ¿no tuve el gusto de conocerte? ¿Hola? No, solo por los pasillos de Zoom. ¿De dónde eres tú? Honduras. Ok. Y aquí tengo otro hondureño conmigo, Ramón, ahí está, que también es de Honduras, que es un futuro rockstar, que ya vamos a empezar a tomar la certificación el martes. Le pusieron Joangelo, es José Ángelo, arroba José Ángelo. Corrijo. Y les recuerdo a todos, a través de Tina Fit, ahí puse el link en las redes, vamos a pedalear y vamos a sumergir en el mundo de los piratas. Así es, así es, ya estamos teniendo nuestras sesiones ahí, síganos por nuestras redes sociales, ya estamos subiendo en Tina Fit, aprovechen estas sesiones, todavía estamos este mes, creo que vamos a estar gratis este mes. Entonces, aprovechen estas sesiones, vamos a tener de todo, no nada más es spinning, hay muchas, muchas, muchas otras disciplinas, aprovechen y conéctense ahí para que nos puedan seguir y puedan entrenar con nosotros. Y entonces, pues José Ángel, muchísimas gracias nuevamente, gracias por acompañarme a ustedes. No, gracias a ustedes, fue un placer. De verdad que mucho aprendizaje, mucha enseñanza el día de hoy. Ya saben, si necesitan aprender de movilidad, si necesitan ese diagnóstico, quieren, contáctense ahí directamente con José Ángel. Wendy, ya sabes que tienes ahí tu diagnóstico gratis, aprovechalo. Y, pues muchachos, nos vemos el próximo sábado. Ahora, noticia, espérenme, antes de que se me vayan todos. El próximo sábado nos vamos a retrasar una hora. ¿Ok? El próximo sábado nos retrasamos una hora. ¿Sí? Ahí en las redes sociales van a ver cómo cambian los horarios. Para los que están, para los que inició hoy a las 11 de la mañana, nos vamos a recorrer a las 12. Nada más y por única ocasión el próximo sábado. Tenemos ahí un evento planeado en conjunto con otro Master Instructor, con Rodrigo Viches. Entonces, por eso nos vamos a retrasar una hora. Entonces, Rodrigo está haciendo un ride especial para el lanzamiento de su nueva plataforma de pedalea en casa, que va a ser en vivo, y nos hizo el favor de pedir, nos pidió el favor de que lo retrasáramos para no empalmarnos. Entonces, pero igual, terminando el ride, nos venimos todos sudados aquí y seguimos con el siguiente webinar. Sí, todos despeinados y todo. ¿Por qué? Mari. Mari. Sobre todo, sobre todo, sobre todo despeinado. Entonces, Mari nos va a dar el próximo sábado el webinar. Ella nos trae un tema muy especial, muy padre. Entonces, espérenlo el próximo sábado, ¿saben? Una hora, una hora de retraso, ¿ok? Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo a ustedes, saludos. Un placer. Que tengan muy buen fin de semana, muy buena semana. Los queremos. Gracias a todos. Abrazos y besos. Adiós. Cuídense. Bueno, en el océano. Chao. Chao.